El título del mensaje de hoy se llama el tiempo de los gentiles y esto es una palabra interesante porque muchos de los que no eran judíos se llamaban gentiles en la iglesia primitiva y antes ellos les llamaban gentiles a los que no eran judíos pero lo lindo de todo esto es que Dios se acordó de toda la humanidad y en toda la humanidad él dijo yo voy a hacer algo especial no solamente es mi pueblo yo puedo adoptar hijos gloria a Dios por lo que adoptan déjame decirte algo Dios nos adoptó a todos nosotros los que no somos descendientes judíos los que somos gentiles para darnos una oportunidad para todos los tiempos en el pasado y en el presente y en el tiempo final que estamos hablando y le dio esa oportunidad al pueblo de Dios aquellos que aceptaron a Jesús como Señor y salvador de sus vidas aquellos que aquel judío que llegó aquí a la tierra que se hizo llamar hijo de Dios y que se fue comprobado porque en él se cumplieron todas las profecías que estaban para él en el antiguo testamento fue algo especial todo se cumplió en él en su llegada desde su nacimiento durante su vida y al final de su día aún en su resurrección y la ascensión a los cielos todo se cumplió en Jesús entendiendo que fue el hijo de Dios encarnado para darnos una oportunidad de vida simplemente de convertir aquellos que creímos en él y que confesamos con nuestra boca que él es nuestro señor nuestro rey una nueva oportunidad de ser un pueblo injertado un pueblo injertado en el olivo o sea somos parte de ese remanente somos parte del pueblo de Dios y ya no más gentiles ahora somos parte del pueblo de Dios pero aquellos que no lo acepta seguirán siendo gentiles aquellos que quieren seguir su rumbo a su manera seguirán siendo igual por eso la palabra habla de los gentiles y esto es muy importante que lo entendamos porque sabes a Dios no se puede engañar tú no puedes decir que eres un hijo de Dios y en tu casa no lo eres tú no puedes decir que eres un hijo de Dios y en tu privado no lo eres por eso yo les digo hoy siempre que están caminando en lo malo o haciendo lo que no dice que dice lo que dice la palabra que no hagas entonces te estás convirtiendo no en un hijo de Dios sino un pecador aunque todos los días pecamos pero si nos arrepentimos de verdad de corazón hay bendición en nosotros hay una nueva oportunidad de vida por eso el tiempo de los gentiles para esta época y llegando al capítulo 11 de Apocalipsis es bien importante la semana pasada les hablé de los primeros versos de este capítulo y vimos varias cosas entre otras en el capítulo 12 la medición la medición del templo hablamos mucho de esto y como en esos tiempos los adoradores aún serán medidos porque Dios está observando te está observándote ahora si vienes verdaderamente a adorar al Señor no simplemente de la boca hacia afuera no venir al templo por religiosidad no conectarte en las redes por religiosidad porque busco uno busco otro predicador busco otro predicador busco otro cuando Dios te está entregando un libro para que entregues para darte la revelación diaria de lo que tiene en ese libro ¿entiendes? por eso la semana pasada hablábamos de la mediación del templo hoy les hablaré de los gentiles y para hablarles de los gentiles hay algo muy importante que es el patio del templo es dejado aparte esa parte la dejé la semana pasada ahí verdad y les dije algo somero pero yo quiero que lo entiendan bien en el día de hoy en la primera parte de esto porque de ese patio ahí están los gentiles yo quiero orar hoy para que Dios hable Señor Todopoderoso yo te pido hoy Señor que Padre Santo todo el que tenga oídos Padre amado para oír tu palabra que escuchen el día de hoy ábrele los sentidos los pensamientos las emociones y que se puedan conectar a la fuente Señor pero te pido Señor que me uses simplemente a mí Padre amado mi boca elimíname para que pueda llegar tu palabra con el de nuevo que quieres a cada uno de tu pueblo que está aquí y que está en cada una de sus casas porque no han podido venir en el antiguo templo de Herodes había un patio fíjense les explicaba la semana pasada que había el templo de Salomón y luego Herodes lo hizo nuevamente con dimensiones más grandes no de lo como le explicaron a Salomón pero lo hizo más grande y fue y dicen los estudiosos historiadores que ese templo era majestuoso aún más majestuoso que el de Salomón se quiso dar todas las pompas Herodes como decía mi hermano para él darse en la historia el orgullo pero déjame decirte que el verdadero orgullo lo tiene nuestro Dios grande y poderoso él es el que verdaderamente tenemos que honrar para todos y lo que tengamos entonces seguramente sea que el patio al que se refiere la prohibición que Juan recibió en este capítulo el verso 2 es bien interesante vamos a leerlo nuevamente dice así pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no midas porque ha sido entregado a los gentiles no lo midas ha sido entregado a los gentiles esa idea de dejarlo aparte implica cierto rechazo de parte de Dios a todo ese patio exterior y por qué porque son personas que no han querido aceptarlo verdaderamente personas religiosas personas engañadoras personas que no están conectados con Dios sino simplemente para que lo vean por eso aquellos también iban al templo a dar el dinero como decía el hermano pero nada más para que lo vean pero no con el corazón y Dios quiere todas las cosas con el corazón por eso dijo aparte déjalo aparte Dios entonces no reconocía esa parte como si fuera suya y no lo reconocía porque ellos no lo reconocen toda aquel toda aquella persona que no reconoce a Dios como salvador a Jesús como salvador y no lo reconoce entonces Dios tampoco los quiere ver si no se arrepiente Él te está esperando Él te sigue esperando y te seguirá esperando aunque te quedes en el arrebatamiento de la iglesia aunque sigas con todas estas cosas que les he hablado en todos estos capítulos y sigas en tu propia manera de pensar porque crees que tú tienes la razón pero el único que tiene la razón es el que escribió y el que hizo el mundo y el que hizo todas estas cosas y eso es claro entonces Él dejó esa área del templo es decir que aquellos que no eran judíos iba a ser hollada por ellos esa área y a mí me llama la atención esto porque todo esto han hecho infinidades de historias pero vamos a regirnos de lo que está escrito aunque hayan teorías los judíos les decía el domingo pasado que están creando su propio templo están haciendo cosas para que la vea el mundo ¿por qué? porque está en la palabra y ellos quieren simplemente cumplirla y la palabra dice que habrá un templo en esos tiempos sea en el cielo sea en la tierra pero físicamente ellos lo van a hacer les explicaba les di unas fotos pero quiero ampliársela para que puedan entender bien el detalle de los judíos ponme las fotos ¿verdad? si se dan cuenta en esa foto esa es la mezquita perdón el don de la roca ese que está ahí si se dan cuenta es lo que existe hoy día y cuando miran a Jerusalén es lo que se ve pero ellos quieren construir el templo y según lo que es la parte arqueológica y lo que quedaba de la muralla del muro de Herodes y de Salomón entonces piensan que ahí quedó afuera el templo donde ahora está hoyado por los gentiles todavía les hablaba en el pasado que desde 1948 ¿verdad? que nuevamente poseen la tierra los judíos esa área de ellos ellos han querido volver también a poseer todo sin embargo si se dan cuenta ellos quieren reconstruir nuevamente el templo el tercer templo para los últimos tiempos espero no estar aquí para ese tiempo ni creo que tú tampoco correcto pero lo van a hacer entonces si se dan cuenta ellos premeditadamente dejan la mezquita perdón el templo de los islámicos que es lo más importante para ellos el don de la piedra lo dejan afuera si se dan cuenta la palabra nos dice acá cuando les hablaba y de que la cantidad santa será hoyada por los gentiles durante 42 meses en el último tiempo ahora yo quiero mostrarles un slide nuevo para que vean lo que fue y lo que es ahora ponme el nuevo slide si se dan cuenta esa maqueta verdad de lo que es ahora está acá abajo la cúpula de la roca verdad entonces si haces un tridín porque gloria a Dios tenemos la tecnología hoy día si se dan cuenta que ahí mismo donde quedaba el templo de Salomón según estos historiadores del templo que se encuentran en Israel verdad ahí está el templo y la parte de afuera es la que hablaba ahorita decía quedó afuera el patio para los gentiles para la gente que no quiere aceptar a Dios en este momento está esa esa cúpula de la roca ahí se dan cuenta si lo miras donde queda sin duda todos los detalles de este pasaje están relacionados al futuro de Israel por eso la parte del verso 2 dice la cantidad la ciudad santa será hoyada por los gentiles durante 42 meses tiempo y tiempo de tiempo estos 42 meses que habla la palabra aquí es el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación en esta área específica cuando ya el anticristo se convierta en un desastre en la humanidad por eso todos estos detalles están relacionadas en el futuro de Israel y acuérdense lo que les digo Israel es el reloj profético del mundo Dios no se ha olvidado de su pueblo sino que todavía tiene planes gloriosos para ellos pero para que se puedan llegar a realizar es necesario primero que los tiempos de los gentiles se cumplan tal como señaló el Señor Jesucristo en el sermón profético que lo podemos ver en Mateo Lucas Marcos dice Lucas 21 24 y que harán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hoyada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan yo les hablaba el domingo pasado que hubo un tiempo en que en el año 70 fueron hoyados y esto se cumplió más o menos para esa fecha y fueron esparcidos por todas las faz de la tierra tienen que ver de la dominación gentil en Jerusalén y comenzarán cuando en el 70 de nuestra era los romanos poseen el área hacen lo que hicieron como les expliqué la destrucción total la masacre total de los judíos y fueron esparcidos como dice la palabra esto sucedió en aquella época desde ese tiempo hasta acá es lo que llaman el tiempo de los gentiles en tiempos en que están hoyando el área están poseyendo lo que no es de ellos porque hay un solo Dios verdadero en el mundo y en la humanidad un solo Dios verdadero no dioses falsos que es lo que han querido en verdad desde el año 1948 la nación de Israel fue nuevamente construida como tal y volvió a tener algunos de los territorios que en el pasado habían sido suyos pero todo esto fue conseguido por medios o maniobras políticas no por una conquista real pero de todos modos cuando Gran Bretaña sale a ellos le entregan esa posesión ese lugar y se convierten nuevamente en un país con territorio ese país que ese día tan importante han pasado 72 en el 18 eran 70 años ahora serán 72 años han pasado de toda esta historia en que ellos regresan nuevamente a su lugar que ahora parte de ese lugar está poseído por los musulmanes en el área de ese sitio y también otra mezquita de Al-Aqsa que está al lado Apocalipsis 11 1 nos presenta todavía una Jerusalén hollada por los gentiles y lo implica en esos tiempos de los gentiles desde esa misma época hasta el sol de hoy todavía está poseída pero en los últimos tiempos en aquellos cuando ya la iglesia será raptada comienza la gran tribulación en esos últimos tiempos todavía será peor las circunstancias que pasarán fíjense que ese fin de los tiempos de los gentiles comienza por etapas como les dije desde 1948 con el retorno de Israel a ese lugar pero también hubo una historia que pasó en 1967 recuerdan la guerra de los seis días fue noticia a nivel mundial para que pasara esto todos los pueblos árabes querían porque que a ellos no por mucho que hagan los rechazan hay un sentimiento antisemitista contra ellos permanentemente porque es que al pueblo de Dios es rechazado al mismo Dios es rechazado porque le pedimos pero lo rechazamos o no aún nos rechazamos venir a la casa del templo a la casa de Dios a orar a alobarlo simplemente y buscamos todo tipo de excusas pero Dios siempre nos espera mi hermano querido por eso inventamos ahora las redes sociales para que la puedas tener confortable en tu casa sabemos que no todos cabemos aquí vamos a poner esa excusa verdad no todos cabemos pero sabemos también que donde quiera que está podemos adorar al Señor grande y poderoso que es fíjense que en ese año esa guerra de los seis días Israel tenía 50 mil soldados 264 mil incluyendo reservistas porque fue que todos estos pueblos comenzando con Egipto comenzaron a ver que hacían contra ellos porque ya no los soportaban ya no podían ver que la gloria de Dios estaba descendiendo sobre ellos en toda una región desértica en una región inhóspita una región que cuando en ese momento la Palestina abandonada toda pobreza ellos nada más al llegar comenzaron a ver otra cosa no ellos el poder de Dios sobre ellos por eso los rechazaban en esta historia que les cuento todos estos soldados 197 aviones 777 muertos hubo en esa guerra de la parte israelí ¿verdad? 2.563 heridos 15 prisioneros son los datos oficiales que pude conseguir sobre esto porque yo les quiero dar toda esta historia ahora de estos tiempos que han pasado para que puedan entender los tiempos futuros y todo lo como se está cumpliendo en la Biblia y se los voy a demostrar bíblicamente toda esta historia en Egipto 240.000 soldados Siria Jordania Líbano e Irak 307.000 soldados aparentemente estaban contra el pueblo de Israel 957 aviones de combate en contra del pueblo de Israel 2.504 tanques de fabricación soviética contra el pueblo de Israel para que tú puedas ver cómo se están cumpliendo las historias y se cumplieron en ese momento para parte de ellos hubo 45.000 heridos 6.000 prisioneros y más de 400 aviones destruidos la historia es por qué no los pueden tocar si son mayores son más grandes es todo contra un pueblo diminuto sin embargo algo pasó en esa guerra de los 6 días y era la protección de Dios sobre su pueblo porque no había llegado el tiempo no había llegado el tiempo y él los protegió simplemente los protegió al finalizar la guerra habían conquistado la península del Sinaí la franja de Gaza Cisjordania Jerusalén incluyendo la ciudad vieja y los altos del Golán todo esto lo conquistó Jerusalén los judíos en 6 días como así si una guerra dura mucho tiempo fíjate las guerras que hemos tenido aquí cuantos años como ellos en 6 días pudieran hacer tantas cosas simplemente por eso yo les digo siempre a cada uno de ustedes cuando están en guerra cuando tengan problemas esperen un momentico aguanten un instante váyanse al tiempo de oración el del ayuno paren lo que están haciendo porque si es importante pero más importante es entrar en la presencia de Dios para que Dios te revele te muestre los tiempos y puedas llegar a conquistar lo que tú en tu fuerza no puedes hacer así es ellos recibieron la información del cielo como tú recibirás la información en cada problema cada dificultad que tengas y créeme que lo lograremos porque la gracia del Señor está sobre nosotros y estaba sobre ellos controlaron el monte toda esta gente habían cercado de tal manera a este pueblo joven un pueblo joven en el 67 desde el 48 no tenían tiempo para tener un ejército poderoso ni nada por el estilo pero tenían mente de reino tenían mente más allá de lo normal para poder entender y hacer estrategias para poder lograr el triunfo lo tenían por el mar por todas las áreas rodeadas aún los barcos que venían para poder traer provisión los habían agarrado no había manera de escaparse tenían que perder tenían que perder en el momento ese momento histórico y que la humanidad dijera ese pueblo no vale nada sin embargo Dios hizo una jugada especial con ellos a pesar de todas las historias y como son y los ayudó y en seis días pudieron lograr no estamos hablando de 500 años ni de más estamos hablando de 1967 junio un mes importante para ese pueblo y para la humanidad entender de lo que pasó fue una realidad vencieron en un día entraron y mataron y aquerrillaron todos los puestos de la fuerza aérea y los dejaron sin aviones pueden tener tanques pero desde la parte aérea tú ves más si o no por eso cuando entras en la presencia de Dios ya no miras con tus ojos miras con los ojos del rey y vas más allá de lo que los muros ven vas más allá de lo que tú estás viendo físicamente y puedes lograrlo por eso ellos lo lograron y en 1948 una generación de los 70 años ha pasado ya esta gente posiblemente murió muchos pero aquellos que nacieron para esa época y que pudieron entrar a la tierra tendrán 70 años 72 años la palabra en Zacarías capítulo 12 versos 2 al 3 nos dice esto es aquí yo pongo a Jerusalén por capa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judea en el sitio contra Israel contra Jerusalén y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos todos los que le cargaron serán despedazados bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella ¿se cumplió o no se cumplió? esto fue escrito por un hombre hace muchos años antes que pasara esto sin embargo Dios muestra a sus profetas lo que va a pasar y esto a mí me llama mucho la atención como la palabra se hace viva se va poniendo viva y lo vamos viendo día a día en la historia Zacarías capítulo 12 verso 9 al 10 dice así y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vienen contra Jerusalén y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración por eso el espíritu de gracia es el que yo pido cuando verdaderamente hay dificultades porque no importa lo que pase en la tierra no importa lo que suceda a tu alrededor no importa lo que suceda en tu trabajo en las empresas de alrededor ese espíritu tiene que estar con nosotros el espíritu de la gracia pero ese espíritu se consigue con la oración simplemente con la oración somos un pueblo injertado por Dios y si seremos un pueblo injertado tenemos estos mismos beneficios que tienen ellos y mirar y continúa la palabra diciendo y mirarán a mí a quien traspasaron y quien oye esto no había sucedido ni Jesús había nacido y mirarán a mí a quien me traspasaron y llorarán como se llora por un hijo unigénito afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito la muerte de un hijo es impresionante pero cuando Dios nos muestra en la palabra textual no hay que hacer interpretación la palabra es la que habla Zacarías capítulo 1 3 nos dice así perdón Zacarías capítulo 13 verso 1 nos dice así en aquel tiempo habrá manantial abierto para la casa de David otra promesa hay un manantial abierto para ti en el día de hoy hay un manantial abierto porque la gracia de Dios está no importa que caigan mil y diez mil a tu diestra dice la palabra que a ti no llegará y tú verás la recompensa de los justos para la gloria de Dios eso dice habrá manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén por la purificación del pecado y de la inmundicia porque tú no puedes entrar al templo de Dios con pecado tú tienes que decirle al Señor perdóname padre porque he pecado contra ti porque he pecado contra el cielo perdóname padre dame una nueva oportunidad y Dios te la entregará pero tienes que tener la pasión la pasión en tu corazón de lo que quiere hacer el Señor y cuando tú tienes la pasión por Él algo tiene que pasar algo tiene que suceder y la gloria de Dios vas a ver desde 1948 tras las dos guerras mundiales que fueron el fracaso de toda esta historia las guerras mundiales antes de esto fue un fracaso humano por mantener una paz mundial sin tener en cuenta a Dios porque la paz no se puede lograr sin que tengas en cuenta a nuestro Dios y el hombre ha intentado arreglar aún la declaración universal de los derechos humanos lo cierto que estas dos guerras que pasaron de la primera y segunda guerra mundial fue un desgaste fue un retroceso de la humanidad en todo lo que venían inventando y trabajando todo se paralizó porque había que reconstruir lo que había destruido el hombre en estas guerras les hablaba aún de bombas que maltrataron a la humanidad y cosas graves que pasaron y entonces tenían que reparar las ruinas y aguantaron la creación pero ahora estamos ahora estamos a poco que se cumplan estos 70 y dos años hasta ahora una generación según la Biblia desde los 1948 a esta parte el Salmo 90 10 nos dice algo muy interesante los días de nuestra edad serán 70 años y si los más robustos son 80 80 años y los todavía yo le agrego los más robustos 90 yo quiero llegar ahí gloria a Dios si no viene el Señor antes aquí estarán conmigo predicándoles la palabra y dándoles duro para que puedan aprender la palabra de Dios desde el regreso del pueblo judío a la tierra prometida de 1948 hasta esta parte esta última generación se han resaltado lo hemos podido ver estamos evangelizando aún al pueblo judío a ver si se convierta muchos déjame decirte se están convirtiendo hay judíos mesiánicos ¿no es cierto? que aunque siguen con religiosidades pero están creyendo en un Jesús grande y poderoso son nuestros hermanos están haciendo una obra en ellos en los judíos y evangelizando a su misma gente a veces los judíos escuchan más a los judíos pero de cierto dice Marcos 13 30 de cierto os digo que no pasará esta generación a que todo esto aconteza no pasará la generación dice dijimos que era 70 80 de los más robustos por eso nos debiera de llamar la atención esta palabra del Señor con respecto a los resultados de la predicación del evangelio en su pueblo aquellos que tenían ese ese poder de la palabra hablarles porque no es fácil evangelizar a un religioso es más fácil evangelizar a un ateo mi hermano toda persona que te diga que es ateo ese es fácil pero cuando te dice que es un religioso mi hermano que digo ponte los pantalones Marcos capítulo 13 28 al 29 esto está antes del verso que les acabo de decir dice de la higuera de la higuera aprended la parábola porque es que la hablaba en parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas sabéis que el verano está cerca así también vosotros cuando veis que sucedan estas cosas conoced que está a las puertas punto punto siglo estamos a las puertas mi hermano querido de algo especial que tiene que suceder a la humanidad a estas alturas todos se concentran en la higuera de Israel porque Israel es la higuera es la rama está tierna y brotan las hojas de esa en la Biblia para cuando se están convirtiendo a Cristo esa espera de esos higos ya están listos la nación recibirá el espíritu según la profecía bíblica porque ellos regresaron a Israel ellos se convirtieron en nación ganaron la guerra de 1967 en junio se han vuelto poderosos siendo chiquitos poderosos en una región que todos creen que tienen la última arma pero solo 70 años hemos visto hemos recibido en nuestra vida real grandes avances en estos 72 años grandes avances médicos grandes avances científicos la aviación en estos días pasados pudimos ver como un hombre millonario aliado con los Estados Unidos pudo mandar nuevamente el hombre al espacio y pudimos ver imágenes bien lejos en vivo y en directo la tecnología ha llegado a un punto grandísimo estamos viviendo tiempos importantes y todo ha pasado en estos 70 años o 72 esos avances médicos sin embargo el enemigo sigue tirando pataditas de ahogado como esta pandemia ¿verdad? para poner en jaque a los científicos pero déjame decirte el tiempo no ha llegado todavía estos son dolores de parto el tiempo no ha llegado simplemente todo esto tiene que pasar la aviación el automóvil ahora podemos manejar sin tener que tener verdad eléctrico carros eléctricos Texas ¿qué se llama? ¿sí? bueno gloria a Dios algo así de pronto nos podemos ir con él gloria a Dios en estos días mandaron como una cantidad de satélites alrededor de la tierra ellos mismos porque están implantando la tecnología 5G una tecnología más moderna más poderosa más grande donde ya no vas a necesitar establarte a una antena ahora de cualquier parte puedes tener internet nos están velando sí pero estamos en tiempos de que todas estas cosas están sucediendo solamente en 72 años todo lo que ha pasado la tecnología la medicina la aviación las construcciones hoy día les hablaba la semana pasada que en un tú pasas por una calle pasas un mes después tres varios meses después cortos meses y ves un edificio así carreteras la tecnología ha avanzado muchísimo antes que utilizaban Herodes utilizó 10.000 hombres para en 18 meses tratar de hacer el templo más grande sí ahora tenemos maquinarias para hacerla verdad la tecnología ha avanzado muchísimo pero esto tiene que suceder para que pueda avanzar los tiempos que tiene el Señor para nosotros por eso tenemos cine tenemos teléfonos inteligentes ¿sí? esos teléfonos que puedes ver a otra persona en otro lugar de la tierra en cualquier parte de la tierra al vivo y al directo o sea hay aires en esta atmósfera nosotros no podíamos entender antes cómo eran los tiempos como nuestros antepasados y aún esta gente de la primera iglesia primitiva cuando hablaban de los espíritus y demás que no se podían tocar ni nada ahora aquí en este momento como estamos transmitiendo ahora aquí en este lugar nos están viendo en la China nos escriben de la India si te das cuenta en un minuto en segundo podemos lugar en muchos lugares de la tierra no solamente aquí muchos lugares porque es el tiempo en que la evangelización se está haciendo así como la ciencia avanzó así mismo por medio de estos medios llegando a evangelizar la tierra estamos avanzando a millón mi hermano querido la palabra dice que no llegará al fin hasta que se propague el evangelio en toda la faz de la tierra y esto se está dando por esos medios aunque decían antes que era diabólico diabólico porque es diabólico pero de Cristo porque es de Cristo y que podamos llevar al evangelio a toda la faz de la tierra en pocos tiempos para la gloria de Dios dice Romanos 11 26 y luego todo Israel será salvo dice la profecía cuando llegue ese tiempo en que el final de los gentiles esté cerca esos gentiles que no quisieron aceptar a Dios todo esto lo podemos ver rápido está sucediendo todo está llegando a su tiempo en Ezequiel es bien importante entender esta palabra porque Israel regresó en 1948 a la nación y se construyó 10 pasados les hablaba de la palabra de Ezequiel que está en capítulo 37 estúdiala estúdiala toma nota porque ahí se te va a grabar y vas a estudiar no vas a tener que estar buscando quien predica esta semana sino quien me revela para mostrar en la Biblia realmente lo que hay Ezequiel capítulo 37 del 1 al 14 nos habla una descripción correcta y exacta un hombre que existió mucho tiempo antes de Jesús y sobre todo de este 1967 1948 estos tiempos que se cumplieron aquí son tiempos que Ezequiel hablaba en estos capítulos el valle de los huecos de los huesos secos en ese valle que Moisés Dios le mostró a Ezequiel le dijo mira mira este valle mira la cantidad de huesos que hay mira y luego dice la palabra que hubo un terremoto o hubo un viento fuerte y ese viento llegó sopló sobre los huesos y los huesos se pararon y aquí yo no lo digo yo quiero porque esto lo han leído y se los he explicado en tiempos pasados pero yo quiero concentramos del 12 al 14 que dice la palabra de esta manera por tanto profetiza y dile así ha dicho Jehová Señor es aquí yo abro vuestros sepulcros pueblo mío y os haré subir de vuestras sepulcros y los trataré a la tierra y los traeré a la tierra de Israel o sea él mismo se responde eso sucedió en 1948 y sabéis que yo Jehová cuando abra estos sepulcros vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas pueblo mío y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y haré resposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y les hice y dice perdón y lo hice dice Jehová significa que los huesos llegaron a Israel pero ya con vida pero les falta algo a estos fuesos y es el soplo del Espíritu Santo de Dios en sus vidas para que se pueda realizar el tiempo del fin en los judíos porque sin el Espíritu Santo que es aquello que habla más adelante estos versos que habla de esos dos candeleros de esos dos hombres de esos dos testigos que estaban ungidos con aceite fresco del Señor para traérselo a su pueblo evangelizándolo hablándoles ese aquí el capítulo 34 11 13 dice así Reina Valera estamos estudiando el 11 porque así ha dicho Jehová el Señor he aquí yo yo mismo iré a buscar mis ovejas y la y la que reconoceré donde estén en Argentina muchos se fueron en Colombia muchos se fueron en todas partes del mundo hubo un Hitler que mató cinco millones en un holocausto judío un desastre hizo pero así no acabó el pueblo de Dios todavía estaban esparcidos en toda la faz de la tierra pero dice mi Señor aquí porque así ha dicho Jehová el Señor le repito he aquí yo yo mismo iré a buscar mis ovejas y la la reconoceré dice el 12 como reconoceré su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas así reconoceré mis ovejas y los libraré a todos de los lugares en que fueron esparcidos el día nublado de la oscuridad o sea ese día que pasó en los 70 donde fueron esparcidos por la tierra regresaron en el 48 muchos y el pueblo de Israel hasta da dinero para que regreses si eres descendiente judío búscate tu genealogía porque eres pueblo de pronto no eres injertado eres judío el 13 dice y yo los sacaré de los pueblos y los juntaré esto dice la palabra los sacaré de todos los pueblos de los lugares y ya están llegando por montones a ese lugar aunque es un lugar peligroso supuestamente para el que no está pues yo estuve ahí y me pareció espectacular extraordinario ¿cierto? delicioso y yo y yo los sacaré de los pueblos y los juntaré de las tierras y los traeré a su propia tierra y les apacentaré en los montes de Israel por los riberas y en todos los lugares habitados del país eso se está cumpliendo la palabra se cumplió en el 48 han pasado 72 años sólo estamos cerca a llegar la historia la doble profecía de los textos es aplicable tanto a la iglesia como a la persona del Señor Jesucristo y a Israel como nación Israel ha convertido el desierto que todas las naciones desaprecian durante generaciones en un jardín del Edén ustedes que estuvieron ustedes pudieron ver como en las tierras desérticas de Palestina ellos cogieron y las convirtieron en tierra fértil el tomate ese chiquitito que hacen allá fue descubierto grandes cantidades de tierras fértiles un huerto del Edén ahora como dice la palabra en tiempos desde que él se hablaba así y ellos le dan y le dan y han convertido lugares inhóspitos en una cosa hermosa pero todavía le falta el templo Ezequiel capítulo 36 verso 25 al 28 dice esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados a todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré os daré un nuevo corazón y pondré el espíritu nuevo dentro de vosotros porque son corazones duros y aquellos que somos corazones duros ojo él dice que les va a entrar un nuevo corazón abre tu corazón mi hermano en estos tiempos porque vas a ver la gloria de Dios y quitaré vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne el 27 dice y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongan por obra habitaréis en la tierra que les di a vuestros padres están habitando y vuestros y vosotros me seréis mi pueblo y yo seré de vosotros su Dios por eso como pueblo injertado de nuestro Señor somos también y tenemos estas bendiciones recibelo mi hermano tú tienes las bendiciones del cielo créelo estos son profecías cumplidas por eso esa tierra abandonada que llamaban Palestina en el de los 136 es tierra santa es tierra de Dios es tierra del pueblo santo del Rey de Reyes y Señor de señores Ezequiel 36 33 36 dice así ha dicho Jehová Señor el día que os limpiere de vuestras de vuestras iniquidades porque hay que limpiarse y haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán redificadas lo han hecho o no lo han hecho ustedes que fueron han hecho de todas esas ruinas algo impresionante es poderoso estar ahí los invito aunque no y la tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada a los ojos de todos los que pasan ya no más habrá esa tierra que aquí hablaba este profeta y dirán esa tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén y estas ciudades que eran desérticas asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas hoy día y serán habitadas hasta esos tiempos y las naciones que quedan en vuestras alrededores serán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y plantaré lo que estaba desolado yo Jehová he hablado y lo haré esto es poderoso no lo crees poderoso Zacarías sigue diciendo en el 1210 y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración porque ese espíritu es el que tenemos que pedirle permanentemente al Señor y míralan a mí a quien traspasaron y lloraron como se llora por el Hijo Unigénito como les dije ahorita tierra santa tú eres del pueblo escogido de Dios pero tienes que cuidarte que nadie te engañe mi hermano porque en estos tiempos se levantarán ese tipo de líderes con mucho potencial para engañarte para robarte pero no te dejes engañar segunda de Tessalonicense 2.3 dice nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y esa apostasía se está dando ya para estos tiempos y se manifiesta el hombre de pecado el hijo de perdición cual se opone al que se levanta contra lo que se llama Dios objeto de culto tanto se sentía en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios se sienta en el templo este hombre es lo que hablábamos de la abominación por eso hoy entendemos estos tiempos y el poder de estos dos testigos evangelizando al mundo es importante ¿sabes por qué? porque ellos están cumpliendo ese tiempo de los gentiles en aquella época que vendrá tú y yo tenemos que estar a percibir el tiempo que no es pero se 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 Gracias por ver el video